Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo sobre el Tarot, sobre conversaciones con el Tarot. Hoy le he pedido al Tarot que me dé una carta para hablar sobre ella y me ha dado el diez de oro. El diez de oro es una carta que como buen oro nos habla de todo lo medible, nos habla del dinero efectivamente, o sea de todo lo material, nos habla del tiempo, de nuestro espacio como territorio, nuestra riqueza también. Entonces si observamos la carta vemos diez oros ahí en primer término y al fondo vemos aquí un anciano, vemos una mascota aquí abajo, dos perros, vemos ahí como dos personajes, un primer personaje que está como guardando al anciano, un segundo personaje que habla con ese que guarda al anciano. Entonces el diez de oro tiene como ya he dicho mucho que ver con lo material pero también tiene que ver con la familia. De hecho esta carta se puede considerar que habla de una familia estructurada. No es una familia, esta carta en concreto no habla de la familia desde el punto de vista emocional sino desde el punto de vista de un grupo, un grupo estructurado de una determinada manera donde hay una cabeza visible, en este caso el anciano que podría considerarse un patriarcado donde cada uno de los componentes de ese grupo tiene una función determinada. También se podría considerar esta carta como la representación de una empresa porque finalmente una empresa viene a funcionar prácticamente como una familia. Hay un cabeza visible que es el que manda, el jefe, la jefa que es el que manda normalmente, después una serie de empleados donde cada uno tiene su más o menos importancia en el organigrama de la empresa y donde cada uno cumple su función. Esta carta nos habla de eso de cumplir una función determinada dentro de un grupo, llámese familia, llámese empresa o cualquier otro tipo de grupo. Entonces cuando nos aparece esta carta podemos tener claro que hay riqueza económica pero que también hay cohesión como grupo, que también hay disponibilidad del grupo a apoyar a cada uno de los miembros, a eso, a formar un equipo, más que un grupo yo diría que es una carta que representa un equipo, por lo tanto una familia puede ser un equipo, una empresa puede ser un equipo o incluso equipos deportivos o cualquier otro de otro tipo de equipo. Esta carta también nos puede hablar como patriarcado, también nos habla de las tradiciones, las tradiciones que nos llevan a hacer las cosas de una determinada forma porque siempre se han hecho así, o sea no es ni bueno ni malo, es correcto siempre y cuando el hecho de que el lugar que ocupamos en ese grupo no nos suponga a nosotros un sacrificio o nos veamos obligados a estar en ese grupo pues porque no tenemos otras opciones o por fidelidad a la familia, pero habría que ver si ese lugar que el grupo, clan, familia, empresa nos ha asignado es el que nosotros queremos, queremos estar en él o simplemente tenemos otro tipo de aspiraciones o simplemente no queremos estar en ese grupo. De todas formas dependiendo de la pregunta que se haga si aparece esta carta, también puede hablar de conseguir económicamente, potenciarnos económicamente a través de lo que siempre se ha utilizado, las herramientas que siempre utilizamos, es decir a través del esfuerzo, a través del trabajo. Como carta predictiva podría ser pues la empresa o la pregunta que hace es correcta y todo va a ir bien por lo menos económicamente y todo el esfuerzo que se ponga en la pregunta que se está preguntando es un sí rotundo. Evidentemente esta carta como todas las del tarot puede tener muchísimas interpretaciones, también va a depender de las cartas que la rodeen, de qué tipo de pregunta se le haga, si es una pregunta para saber qué va a suceder o para saber cómo me siento dentro de un grupo o como carta guía. Entonces la carta guía sería como un consejo que nos daría esta carta. Entonces espero que les haya ayudado esta carta. Si les aparece, tengan en cuenta que habla mucho, como ya he indicado, de las tradiciones y sobre todo de los grupos familiares, empresariales o de cualquier otro grupo que represente un equipo. Muchísimas gracias por estar ahí y espero volver a verles pronto.